Pastel azteca o mejor conocido como la lasaña mexicana Pues quédate porque yo te voy a enseñar a prepararlo, mira nada más que espectacular Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a cocer una pechuga de pollo Ya tengo aquí agua hirviendo, le voy a poner un diente de ajo, un trozo de cebolla Y le voy a poner una poquita de sal Y aquí la vamos a dejar hasta que se cueza perfectamente bien Ahora por otro lado aquí tengo agua a punto de hervor, voy a poner a cocer mis tomates Aquí tengo medio kilo de tomate Y también le voy a poner unos serranos, aquí ya depende de como te guste de picor pero yo le voy a poner cuatro De igual forma un trozo de cebolla, dos dientes de ajo y aquí lo vamos a dejar hasta que se cuezan muy bien Y listo, una vez perfectamente bien cocidos nuestros tomates Me los voy a llevar a la licuadora junto con los chiles, la cebolla y el ajo Ahora aquí le voy a poner una lata de media crema Le voy a poner 100 gramos de queso crema Y le voy a poner un ramito de cilantro el cual ya tengo limpio y desinfectado Esto me lo voy a llevar a licuar y lo vamos a reservar Ok, en lo que se termina de cocer nuestro pollo voy a poner una sartén al fuego Y voy a poner aceite a calentar Para freír nuestras tortillas Aquí tengo tortillas de maíz Esta es tortilla de maíz amarilla Vamos a freír aproximadamente unas 20 piezas Entonces simplemente las ponemos en el aceite Y las vamos a dejar para que estén doraditas Ponemos la otra Y estas las vamos a poner a escurrir Y así vamos a freírlas todas Listo, ya que tenemos nuestras tortillas fritas y nuestro pollo cocido Ahora voy a poner en una sartén dos cucharadas de mantequilla Y aquí le voy a poner una cebolla pequeña fileteada Y lo vamos a freír Una vez bien sofrita la cebolla Voy a agregar rajas de chile poblano Este chile poblano escalfado Ocupé cuatro piezas Y lo voy a mezclar muy bien Pasados dos o tres minutos Le voy a agregar una lata de granitos de elote Puede ser elote natural también Y una vez con todo esto bien sofrito Aquí vamos a agregar nuestra salsa Y mira nada más que espectacular se ve esto Ahora esto lo voy a sazonar con un cubito de nor Le voy a poner un toque de sal Y un toque de pimienta Pero acuérdense que todo es al gusto Y esto lo vamos a mezclar muy bien Y aquí lo vamos a dejar hasta que se sazone perfectamente Una vez perfectamente bien sazonado Vamos a agregar aquí el pollo Y todo esto lo vamos a mezclar Muy muy bien Y listo Esto ya tiene un sabor increíble Lo deje hervir aproximadamente por cinco minutos Y esto está listo Entonces que sigue Que vamos a armar nuestro pastel azteca Yo aquí tengo un refractario Este es un refractario ovalado Puedes usar uno cuadrado Y le voy a poner una cama de tortillas De estas de las que freímos Ahora aquí le voy a poner una buena cantidad de nuestro guisado Mira que espectacular Y es momento de ponerle el queso Yo aquí tengo queso manchego Puedes usar el queso que quieras Siempre y cuando sea para fundir Entonces le ponemos otra capa de tortillas Esto también lo puedes hacer en sartén En la estufa Sin necesidad de usar el horno Volvemos a poner de nuestra salsa Abundante Así mira Vamos a poner más que eso Otra capa de tortillas Bien bien acomodaditas Y así lo vamos a hacer Hasta terminar con todo nuestro guisado Aproximadamente vamos a hacer cuatro capas Entonces pues hasta terminar Y ya la última Le vamos a poner mucho queso Mucho mucho queso Ahora este me lo voy a llevar al horno Lo puedes hacer en el hornito eléctrico Porque solo queremos que se funda el queso Vale Entonces me lo voy a llevar ahí Aproximadamente 15 minutos nada más Mira que espectacular Así de espectacular Tiene que quedar Y pasados los 15 minutos en el horno Así Así de espectacular Te tiene que quedar tu pastel azteca Entonces agarramos un plato bonito Y nos vamos a servir una buena rebanada Mira que espectacular Mira que chulada Así te tiene que quedar Y pues con singular alegría Vamos a probarlo Se me hace agua la boca Se los juro Mi querido Roy Esta receta es dedicada para ti amigo Tú que ya tuviste la fortuna de probarlo Lo hice por ti Y para ti Si quieres un pedacito Pues puedes venir Está súper caliente Está Simplemente delicioso Lo voy a acompañar con un bollito de papa De verdad que está Exquisito Espero lo preparen Lo compartan con toda la familia Queda delicioso De verdad Muy rico A mi me gusta así picocito Pero si no le quieres poner mucho chile Y pues bueno Yo aquí me quedo Espero lo preparen De verdad queda muy rico Espero les guste a toda la familia Muchas gracias a todos por todo No se les olvide de seguirme en Instagram Hasta la próxima Bye